El mismo día que me quedé sin ti Toda la gente comenzó a bailar Cuando al llegar yo comencé a cantar Al mismo ritmo del sol al girar Bailó la tierra, la luna y la mar ¡Ay qué alegría! Oh what a feeling La que sentía My heart was singing Pues a mi pueblo The happy places Feliz veía All the memories And so the music Goes on and on Up through the night Until the break of dawn Y todo el pueblo En una sola voz I hear the music Everywhere It's like Ay 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 ay... Ay 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 ay... Ay 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 ay... Ay, 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 qué alegría Feliz reía La que sentía Oh, what a feeling Pues a mi pueblo Todos contentos Feliz reía Y así la música, la que sentía Se hace cada año en mayo 22 All through the night until the break of dawn La gente canta de nuestra canción Que dice así Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que dice así Ay, 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 ay Ay, qué alegría Oh, what a feeling La que sentía Se hace a vivir Pues a mi pueblo Y contigo ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Oh, the memories, I saw the music goes on and on, through the night until the break of dawn, y todo el pueblo en una sola voz, I hear the music everywhere. Ay, 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 qué alegría, feliz reía, la que sentía, oh, what a feeling, pues a mi pueblo, todos contentos, feliz reía. Oh, the music goes on and on, se hace cada año en mayo de 22, through the night until the break of dawn, la gente canta de nuestra canción, que dice así. Ay, 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 que dice así. Ay, qué alegría Oh, what a feeling La que sentía Such happy feelings Pues a mi pueblo Y no pido a la feliz feña Oh, what a feeling Ay, ay, ay Oh, what a feeling Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que viva mi pueblo